¡Hola! ¡La! ¡Te realiza! Vive tu carnaval, vive vida tu carnaval Vive tu carnaval, no estás tú pero yo sí me voy a dictar Vive tu carnaval, vive vida tu carnaval Vive tu carnaval, porque el dominicano vive pa' mostrar Vive tu carnaval, vive vida tu carnaval Vive tu carnaval, vamos a hacer el encarcelo salera total Vive tu carnaval, vive vida tu carnaval Vive tu carnaval, no hay vida que es tradición nacional Vive tu carnaval, vai obviously marcar Vive tu carnaval, no hay gran alegría desciente buoy a este calor de mi gente Y sebata de lo que tú quieras, juco un collection que beba Ven pa' acá como te dé la gana y coro a dejar tu pie na' de la cara Desde aunque hay humanidad, semana, semana, Santiago y Bo Aaron En la D como pasan los cabios, en la capital tanto disf sentido Vienen 8, only 8, 8 y oeste, carnaval con un tubo vigente Porque Dominicana queriendo somos lo mejor en todas las continentes Viene la comparsa, no se lo acuerdo, yo voy a gozar mi carnaval de negro febrero Viene la tan roja, no se te despierro, se me muere lo que se roba, le llena el león en el suelo Vive tu carnaval, vive, vive tu carnaval, vive tu carnaval, eso es tu pecho y me voy a disgrazar Vive tu carnaval, vive, vive tu carnaval, vive tu carnaval, porque el dominicano vive pa' gozar Vive tu carnaval, vive, vive tu carnaval, vive tu carnaval, vamos a celebrar su sabera tosar Vive tu carnaval, vive, vive tu carnaval, vive tu carnaval, es la vida que es tradición nacional Dale dale pa' acabar, dale dale pa' acabar, dale pa' acabar donde quede paz, vive tu carnaval Con mi paleta le pasa, con mi paleta le pasa Con mi paleta le pasa, no te quede, vaya a ir a tu carnaval Me importa que ya crisis mundial, no importa si no me va a gastar Buscando la forma de votar y de disfrutar nuestro carnaval Pero ahora con mi gente, si nos vamos a poder Alguien va a pedirle que no, llame a la lección y te viva el reto Aquí no vale para votar, porque es patrimonio nacional Alegría, música y cerveza y el frigo de corazón que diga la fiesta Miren a tu paleta, los cielos no suelo Yo voy a acostar mi paleta, enero de enero Miren a tu paleta, un set de infierno Se me muere de tu paleta, llénale con el de mi gasolina Dale, dale pa' acá, dale, dale pa' acá Dale, por que no te quede, vaya a ir a tu carnaval Dale, dale pa' acá, dale, dale pa' acá Dale, por que no te quede, vaya a ir a tu carnaval Vive tu carnaval, vive, viva tu carnaval Vive tu carnaval Vive, vive tu carnaval Vive tu carnaval Vive tu carnaval Vive tu carnaval Le he hecho un juguado Vive tu carnaval Vive, vive tu carnaval Vive tu carnaval Américo Lora Oye, es que este carnaval es para gozar Discérsate de lo que tú quieras Pártela tu nuevo, tu ropa y tu cartera Rompiendo el reloj Music, la materialista Le he hecho un juguado Amaric colorado Le he hecho un juguado Amaric colorado Rompiendo el reloj Rompiendo el reloj Rompiendo el reloj Rompiendo el reloj Gracias por ver el video.